¡Otra vez! ¡Otra vez el mismo, tío! ¿Y por qué me ruseas ahora, cabrón? Pero guays, y la verdad es que molan un montón y... Lo dicho, merecen mucho la pena Y por eso estoy siempre abierto a que me digan, chavales, que de jugar Yo siempre soy el que digo a la gente de jugar Porque, no sé, a lo mejor soy muy abierto A los otros le dan vergüenza decirlo, no sé Yo no tengo problema en decirlo, ¿sabes? Es más, por ejemplo, Manolín, supongo que sabréis quién es Digo yo, Manolín, también sube Call of Duty Se lo dije hace un montón, no hace tiempo Pero claro, entre días y días que han pasado Entre esto y lo otro, que yo estoy ocupado Él seguramente tendrá sus cosas, tal y cual O sea, nos hemos olvidado y nos hemos grabado A ver si con este tema de la cuarentena se lo digo a él Y... Es flipante, ¿eh? Me había jodido Coño, me había tancado ahí, tú Voy a poner aquí el drone Ahí hay gente, ¿eh? Con que no me aparezcan en la espalda Ahí hay gente, mira Oh, no tengo munición Eso es una putada No Hostia, tío, que campero, chaval Wow Mira el pavo, tío Mira que campero, tío Dios mío De mi vida, ¿dónde estaba el nota, tío? Lo voy a matar, ¿eh? Que sepáis que a este tío lo voy a matar El enemigo tiene B Cuando usted quiera, puede matar Vale Pues nada, descanso, chavales Increíble, tío A ver Vas a estar más tiempo Hasta las 10 seguramente estaré jugando Dios mío de mi vida Me ha podido matar Perfectísimamente ¿Por qué? Vale, ahora está matando a mi... No, mi Werber no lo ha matado No puede ser, tío ¿Cómo no te han muerto, cabreza? ¿Cómo? He matado creo que a otro Y ese no lo he visto, tío Va Racha de 20, tío Maldita sea Estaba yendo un poco más Menos a saquillo Pero... Negativo, tú Negativo al canto Va, voy a saco, tío Lo tomo por culo ¿Dónde está la gente, tío? Se puede morir, eh Va por culo ya, tío Fuera Voy a full Mame, chaval ¿Pero qué dices, tío? Lo que me acabo de sacar yo ahí Ha sido... Eso ha sido una baja furiosa, ¿no? Exacto Tiene que haber gente Uf, casi me mata El del arma No, qué va, tío Tiene un nota Otro más Si no juego más agresivo Si no juego más agresivo, tío Es flipante De verdad Muy bien Esto por aquí Tío El nivel de concentración Que tengo en lo alto Es increíble De verdad, eh Vale, vamos a campear aquí Que casi me mata, chaval Aguanta, búho Aguanta, por Dios Vale ¡Guau! Si no me equivoco Si mis cálculos no son malos 185, efectivamente Tiro luego, guau, ve ya Porque para lo que me queda De puntos No me la quiero jugar mucho No se muere el cabrón 30, 30 Está ahí Ve tú, tío No quiero morir Soy joven No, no cambies esto Por nuestra espalda Tenemos a uno, creo Vale Hay otro ahí Acabo de ver a uno aquí Otra vez Otra vez el mismo, tío ¿Y por qué me ruseas ahora, cabrón? Es que me voy a cagar En tu puta cara Es que cómo se nota Que ese arma Es mucho mejor Que la Insanity Que la mía, tío Cómo se nota, tío De verdad Porque quiero Defensor Y de tercera Me voy a poner Paladin ¿Esto se puede controlar Por la IA? No Mierda Mierda Shit La Ozydian Y me dice Que me va a tocar La Ozydian Mira, a mí me toca La Ozydian Ahora mismo Y me quedan Pelotas aquí ¿Sabes? En directo Me quito toda la ropa Me he puesto el Paladin Y no sé ni por qué Me he puesto el Paladin Porque estoy retrasado Porque esa raza No se puede Manejar sola Y a mí no me gusta Hubo buen amigo Encima Eso no me gusta Vale Eso sí Vale Tengo No Es malo Vamos Me ha podido matar perfectísimamente Ese muchacho Pero perfectísimamente Pero vamos Me ha podido reventar lo que viene siendo todo el culete Pero oye, aquí sigo vivo Se puede morir, eh Pues es que ya sería una falta de respeto Si no hay persona Que me he sacado el paladín Me he sacado el paladín Oye, pues Bastante fácil, ¿no? Sacarse el paladín este, ¿no? Llega un paladín Todo fuerte, ¿no? Llega un paladín Dispara A ver cómo me mata esta mierda Esto tiene Ah, 50 puntos Esto es una auténtica cheat, eh ¿Qué quiero que os diga? A mí este paladín Esta mierda de racha Es una mierda de racha Que flipa Más o menos aparece como el apoyo aéreo, ¿sabes? Pero ni de coña Es que se intenta aparecer el apoyo aéreo de Modern Warfare 2 Pero negativo Pero negativo ¿Tú qué haces aquí? ¿Te imaginas que me llegue a matar? ¿Te imaginas que me llegue a matar? Vamos, es que me llegue a matar Y yo me pego un tiro Vamos, yo parto el mando El mando de la Play 4 lo parto Los tampos contra la pared fuertemente Perdimos bravos Sí, están todos metidos ahí Vamos, eso me da igual Obviamente no voy a salir Sería tonto por mi parte salir Asistencia por un tubo Eso me gusta Está ahí, ¿no? ¿O qué? Este hombre ¿Por qué? ¿Por qué coño me aparece aquí? Oye, me he quedado ¿Cuál? Ah, sacamos Me he quedado bloqueado Me he quedado bloqueado ¡Lol! Y la gente No me gusta que tomen A Me van a matar Me van a matar Y me voy a mosquear Oye, muérete ya, coño No, pues coges C, hijo Y que revientes ahí Uf Uf Dios mío Estoy más tenso Estoy más tenso Madre mía Es que voy 21-0, chavales Es que voy 21-0 Y me queda Buah, me queda un montonazo para Uf 200 puntos para sacarme Vamos a por la bandera del tirón Eso lo tengo yo clarísimo, papu Eso lo tengo yo más claro que el agua Es más, es que lo tenía Es que lo flipante de todo Es que mi muñeco estaba bloqueado ¿Sabes? No podía moverlo Eso es verdad Eso es puramente verdad Chaval Uf, chaval, papu Uf, chaval Tíralo, uo, uo Tíralo, uo, uo, ya No puede ser Ese es compañero, puñeta UAB enemigo encima Que parece tonto, búho UAB enemigo detectado UAB enemigo detectado Pues me encanta eso El enemigo toma A Perdimos A Déjate, búho Que te va a matar Que eres retrasado La cuestión es Vale Vale ¿A dónde voy, tío? ¿A dónde voy, tío? Dios mío Tíralo Tío, me están rodeando Macho ¿Dónde lo tiro? ¿Dónde me pongo a tirarlo? Mátalo Mátalo, venga ¡Pero! 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 ¡Pero, coño, tío! Menos mal Menos mal Así se vive mejor Así se vive mejor Dispara esta mierda No tienes Este La cosa esta rara ¿Cómo se llame? Es una mierda Va, bravo Va a cogerlo Tu fucking shit Madre Vas a coger Ah, venga Cógelas Cogea, compañero Cogea Venga Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Imparables Imparables Y no paro de sacar imparables Me han matado Me han matado 41 y me matan 41 y me matan Pero es que me da igual Es que me da igual Es que me da exactamente igual Me están disparando por todos lados Te mato también Es que yo mato a todo el mundo ahora Cristo Yo mato a todo el mundo Es que me da igual Es que me da igual Es que me los he cargado todos A todos, chavales A todos He campeado Sí Ha merecido la pena Sí Me pongo la motherboard Esa rara ¿Cómo se llame? También Y me he cargado todo Cristo Allá, para tu casa ya, hombre A tu casa un rato ¿Dónde está la gente aquí? ¿Dónde están las personas, hombre? Quiero ver Bueno, bueno, bueno Lagazo Se viene el ag Se viene el ag Me he cargado también a este Increíble búho Como está Está on fire ahora Madre mía Ay, hay gente Lol Este ni lo he visto Estaba un pelín campero, eh ¿Cómo no ha muerto, tú? Perfecto Es que me gusta, chavales Es que me da igual Es que me da exactamente igual Pim, pam, pum Otro día intentaremos ir a por la ADN, chavales Fácil Eficaz Rápido Para toda la familia Madre mía, tío Increíble, tío Increíble Sí 49-4, chicos